Saludos cordiales, mi nombre es Jesús Cerbeño y soy periodista venezolano, egresado de la Universidad Fermín Toro. Entre los principales intereses que poseo están el de dominar y adquirir los conocimientos necesarios en el ámbito pedagógico para así fortalecer mi carrera dentro de la comunicación y más adelante impartir todos estos conocimientos en las aulas de clase. Además de realizar este componente docente, estoy realizando una maestría en el área de las ciencias sociales en una reconocida universidad de la región. Por otro lado, entre las principales expectativas que poseo con este curso están el de poder dominar a la perfección todas esas nuevas herramientas de una sociedad cambiante porque las universidades deben ser epicentos del conocimiento para así no perder calidad académica y en el caso latinoamericano y específicamente de Venezuela, debemos fomentar profesionales completamente equipados con todos los conocimientos para así poder salir de la sombra del atraso, de la ambigüedad y de la ignorancia. Con esto fue todo, les hablo Jesús Cerbeño.